En el punto de mira. Bueno, ha llegado el momento de desgranar. En riguroso directo. Presentado por Diego Lozada. Inmediatez en las noticias. Una mayor conexión con la actualidad. Información y testimonios en tiempo real. En el punto de mira, en directo. El viernes a las 22.45 en 4. ¡Suscríbete al canal!